Una noche para que brille la elegancia, la diversidad, el encanto, el orgullo latino, porque es tiempo de que la belleza vuelva a brillar. El evento más esperado. Encanto, glamour y determinación. ¿Será otra de las nuestras este año? Todas vienen a ganar. Con gran talento y sueños inigualables, van tras un solo objetivo. Belleza, glamour, esplendor y el sueño de alcanzar la corona. Una mirada única, una sonrisa cautivadora, va enamorada por el mundo. Se necesita de eso y mucho más. Celebremos el orgullo latino en la noche donde se coronan los sueños. En vivo y en español, con dos conductores de lujo. En Latinoamérica y en USA es BTV. Y conecta contigo.